Música Porque a lo mejor usted en casa le gustaría perder unos kilitos de más No solamente para las mujeres también para los caballeros Y además de la cirugía convencional de liposcultura y liposucción Hay otra alternativa bastante interesante, Helen Se trata de lipoláser Y una forma bastante menos invasiva Para que usted se recupere más rápido Y se reincorpore también con mayor facilidad a sus labores diarias Entonces preste mucha atención a este informe Que nos ha preparado nuestro amigo Antónico Castimiro y Yurinho Acerca de la liposucción y la liposucción Veamos ¿Qué tal amigos de A Diario? Me encuentro en la clínica Evolution Esthetic Donde hoy vamos a conocer qué es la lipoláser Bueno, les cuento La lipoláser es una técnica en la cual Que permite eliminar la grasa Y moldeamiento corporal Y reducción de la celulitis Sin más preámbulos Conozcamos un poco más de esta técnica El lipoláser es una parte de lo que es la cirugía estética Como su nombre lo dice Es una liposcultura Pero previamente haberse trabajado con un equipo de láser En nuestro medio hay dos formas de hacer la lipo Vamos a tener por este lado lo que es la liposcultura total La lipocompleta La liposcultura clásica Y por el otro lado vamos a tener la liposcultura por sesiones ¿Cuáles son las ventajas del láser? Son tres Primera ventaja Derrite la grasa Entonces yo cuando la retire la puedo sacar mucho más suave No maltrato mucho a la paciente Y no me maltrato mucho yo tampoco el brazo Segunda ventaja Que la grasa no tiene vasos sanguíneos importantes como arterias o venas grandes El tamaño del vaso sanguíneo en la grasa es del grosor de un cabello Pero aún con todo esto para evitar cualquier otra complicación de sangrado Cuando uno pasa el láser quema estos vasos sanguíneos Evitando así un hematoma Y la tercera ventaja es que cuando uno previamente pasa el láser antes de hacer la lipo Lo que hace es activar el colágeno que está ahí y hacer que se produzca más colágeno ¿Y cómo es el procedimiento de la lipoláser y cuánto dura? El procedimiento de la lipoláser es un procedimiento muy sencillo Y el tiempo de duración es corto Paso a explicarte lo siguiente Por ejemplo, el día de hoy te toca hacer solamente el abdomen La persona que se va a realizar la lipo de abdomen pasa al tópico En donde se le diseña con un plumón toda el área que se le va a sacar la grasa Que es en el abdomen en este caso Luego de eso pasa a sala de operaciones Donde el anestesiólogo le va a poner un suero Un suero normal Y le va a poner lo que es un poquito de míazolan o dormoní Que es un relajante Más o menos en este procedimiento uno se demora en hacer un abdomen 25 minutos a 30 minutos Después de esto la lapacita se le pone una faja Pasa a una habitación Descansa una hora aproximadamente ¿Y es verdad que cuando una persona se hace ese tratamiento Estira la piel? El láser, como te decía, estimula y hace que se produzca nuevo colágeno Pero esto es muy importante que las personas tienen que saber No es lo mismo hacerle la lipo a una persona, a una mujer de 20 o 25 años que a una mujer de 45 o 50 o un poco más de edad Una persona joven y yo estimulo colágeno y ella está formando colágeno Obviamente su piel va a quedar espectacularmente pegada Pero si es una persona de 60 años o de 55 años La piel va a quedar mucho mejor que si lo hicieran sin láser Pero como una piel de una persona de 25, no ¿Y cuál era la diferencia entre la lipo láser y la liposuccional convencional? La liposucción convencional que nosotros hacíamos hace muchos años Era hacer la lipo de todo el cuerpo de una sola vez, de una sola sesión Esta lipo era una lipo un poco más seca Por lo tanto sangraba más ¿Qué es lo que sucede? No se le puede poner tanta cantidad de anestesia local alrededor de todo el cuerpo Quiere decir en el abdomen, los laterales, la espalda, los brazos No se podía hacer eso Con este método de acá que es por sesiones Uno saca 85% de grasa a 90% Entonces ese 10 a 15% que queda pegado a la piel Es casi imposible prácticamente que vuelva a subir Aparte de eso no hay sangrado como te digo Porque el láser y la solución que uno le pone anestésica a la grasa Provocan que los vasos se colapsen y se quemen Invitamos a todos ustedes a que vengan y bueno confíen en nosotros Vengan, pasen una consulta que es totalmente gratuita Y los esperamos acá en Evolución Estética El teléfono alcohol pueden llamar es el 448-0842 Y la dirección es Avenida Benavides 3750 Surco A dos cuadras del Óvalo de Igreta frente al Asunar Ya saben amigos y amigas Para ustedes que están subiditos de peso Y quieren tener un abdomen perfecto Véngase a Evolución Estética Ya me conocen, yo soy Antony Casimiro Y conmigo será una siguiente nota Y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!